de verdad me siento muy feliz, contento por este homenaje y que bueno que a diario vamos construyendo historia siempre he dicho que las palabras tienen fuerza las consignas que a veces hacemos a diario y que están indicando esfuerzo de lucha eso es muy importante compañeras y compañeros a pesar de las adversidades uno siempre tiene que tener la esperanza de seguir construyendo mientras viva un mundo para todas y todos a cada uno de los sectores que hoy se han aglutinado en este homenaje le queremos dar las gracias aquí nos acompaña el compañero Olivardo Ballestero futuro diputado del departamento de Córdoba allá vamos a ir en esta brega de lucha también a la Secretaría de Educación del municipio de Montería como dice estamos aprendiendo a construir diálogos y eso es muy importante lo que hemos hecho en todo este proceso histórico el caso del compañero Leonardo Rivera quienes iniciamos una aventura muy larga para mejorar la calidad de la educación en los convenios que realizamos y no simplemente en estos últimos sino incluso los que realizamos yo recuerdo aquí a la compañera María Cogoyo cuando estábamos ella estaba en lo de asuntos pedagógicos y empezamos con esa ilusión de llegar de tener especializaciones convenio que hicimos con la con la Universidad Ciudad de Ávila de Cuba la Universidad de Córdoba son grandes esfuerzos que van trazando cada uno de nosotros y nosotras en una historia muy importante que tenemos que seguir como dice uno avanzando en esos grandes propósitos a la Junta Directiva Central de Ademacor a Cueducor nuestra gran empresa yo recuerdo incluso un pasaje importante cuando querían vender esa sede que tenemos muy grandiosa una sede para generar también elementos de vida y yo les decía en esa oportunidad es que esa sede no tiene valor porque el valor de ella fue la conquista al lado de campesinos quienes después de esa recuperación de tierra dijeron vamos a entregarle ese lote a Ademacor que estuvo al lado de los campesinos de Carbonero de 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 Lorica después de esto muchos compañeros de esto fueron asesinados por eso no tienen ningún valor porque es el valor supremo de la vida y entonces necesitamos ir construyendo eso construyendo lucha construyendo como uno dice valor humano y como incluso ha planteado este gobierno de Petro que somos potencia mundial de la vida significa que hay que luchar por todo lo inconveniente que puedan haber luchar por una paz total donde tengamos tranquilidad bueno la frase importante de la compañera Emisenia cuando siempre decíamos queremos que necesitamos unidad de fuerza pensar un nuevo país para que cada uno de nosotros y nosotras pudiera vivir en paz y desafiando el amanecer prohibido porque hay muchos que se creen el dueño de la vida y de la riqueza de este país olvidándose de esa Colombia profunda porque siempre hemos soñado en eso cuando uno dice que lucha por un amanecer en términos concretos que a diario nos han prohibido porque hasta eso nos han llevado a que no pensemos en nosotros construir el país del tamaño de nuestros sueños bueno hoy estamos avanzando en estos propósitos yo recuerdo en ese video que hizo la compañera Arianna ahí hay un pasaje importante y ya estábamos pensando en un país futuro eso hace mucho tiempo ese video y dijimos que íbamos a pensar en un país que íbamos a alcanzar la presidencia de la república y bueno ahí están los resultados no sé si usted le pasó cuando dan el veredicto de que Petro es presidente a uno se le vienen las imágenes de muchos compañeros incluso sacrificados asesinados pero eso son las luchas más de 200 años por eso es que no hay que dejar perder esta gran oportunidad la gran oligarquía es lo que se cree el dueño del estado y de la vida de la gente tenemos que afianzar los grandes procesos los gobiernos alternativos no son fáciles tienen muchos problemas porque hay acumulado más de 200 años de desigualdad de miseria que no se van a poder resolver ni siquiera en un periodo de gobierno en eso tenemos que estar convencidos un llamado que le hago a cada uno de ustedes es como deponemos toda una serie de intereses generamos unidad para continuar el gobierno nacional en los municipios en el departamento concejales ediles diputados necesitamos conquistar muchas alcaldías hay que hacer el esfuerzo en medio de la diferencia porque si no logramos estos grandes esfuerzos compañeros en los municipios y departamentos se va a aflorar la misma politiquería la misma corrupción que ha generado pobreza y claro está si no logramos las leyes sociales que el gobierno de Petro está planteando el trabajo como derecho a través de una reforma laboral la salud como derecho para generar vida las pensiones como derecho la reforma integral que está caminando y ustedes se preguntan porque la gran oligarquía y los senadores tradicionales boicotean y frenan la aprobación de esas leyes porque si no hay reformas compañeras y compañeros desde el punto de vista social económico cultural y político va a continuar el país de los 200 años y ellos saben que si no hay aprobación el país va a continuar lo mismo por eso es importante el plan nacional de desarrollo que se viene aplicando en una lo que hemos dicho en una situación adversa como venía la gran oligarquía que eran los senadores los representantes que tramitaban el desarrollo ahora no el desarrollo se tramita con la comunidad por eso muchos de esos personajes que han comprado votos a través de la historia van a tener que mirar porque nunca gastan plata de su bolsillo y entonces la idea es como logramos avanzar en estos grandes propósitos esto se los digo porque como siempre hemos venido planteando los grandes esfuerzos ahí estamos en FECODE compañeras y compañeros toda esta experiencia acumulada aquí a nivel nacional no ha servido para afrontar toda esta serie de obstáculos les tengo que decir primera vez en la historia de una negociación de 51 puntos negociamos con el gobierno del cambio 50 ahí van a ver ustedes el reflejo de esa negociación vamos a conquistar un nuevo estatuto docente para que unifiquemos el 1278 el 2277 y todos porque necesitamos la dignificación de la profesión docente en eso tenganlo por seguro que lo vamos a lograr pero también vamos a lograr recursos adecuados y suficientes para la educación la salud y saneamiento básico vamos a trabajar y estamos trabajando por mejorar las condiciones de la salud con unos nuevos convenios ayer nos reunimos con un equipo nacional de los provisionales avizorando soluciones no creando ilusiones pero sin realidades para salvar a muchos compañeros y compañeros del 1278 a través del retén social a través de un nuevo sistema maestro a través de muchos elementos hoy hay incluso muchas horas extra que si las convertimos en tiempos completos puede dar alrededor de unos 15 mil maestros estamos buscando posibilidades para minimizar lo que podría ser una gran masacre de más de 40 mil maestros estamos en ese gran esfuerzo pero aquí lo que se trata es de abrir estos caminos del diálogo de la concertación en eso hemos venido caracterizándonos de tal manera compañeras y compañeros que hoy estamos comprometidos hoy más que nunca los asomos de un nuevo país de una nueva democracia que reivindiquen que reivindiquen la vida que reivindiquen bienestar compañeras y compañeros estamos avanzando no dejemos que se esconda tenemos un compromiso patriótico de ayudar a construir este país como hemos dicho del tamaño de nuestro sueño de tal manera que este homenaje es un homenaje no simplemente para Domingo Ayala sino para miles y miles bueno de compatriotas de compañeros que han estado en la lucha que cuando uno incluso mira estas situaciones pasan siempre por la mente de uno bueno a mi cuando me estaba ya en la parte final eligiendo me como presidente de Macor reflejaba todo esto de nuestros compañeros de un Fermín de un viejo duque de miles de miles de compatriotas más de 115 maestros asesinados en Córdoba incluso a veces no nos daban ni tiempo para llorar y eso fue generando un temple importante en medio de las dificultades yo recuerdo que el compañero Horacio Garnica en momentos difíciles decía a veces tenemos que mordernos la lengua bueno para no a veces para resistir y hay cosas en la vida que uno pasa por ejemplo cuando yo vi ese video bueno que refleja toda una historia los trabajadores de la forma de ser uno siempre tiene que ser el compañero humilde el compañero comprometido que comprende que es capaz de entender a los demás en medio de la angustia en medio de las adversidades recuerden que no es lo mismo dirigente que líder el líder es aquel que de alguna manera interpreta todas las situaciones de la gente de la comunidad el gerente es el que da orden y el líder es el que tiene la capacidad de entender a los demás y trabajar y empujar todos en el mismo tren esa es la característica y siempre le he dicho a mis compañeros y camaradas siempre le he dicho una situación para avanzar hay que tener los elementos para ello un buen líder un buen dirigente del magisterio tiene que ser un gran pedagogo y por eso nos esforzamos en contribuir a que cada vez más seamos grandes pedagogos el pedagogo que es capaz con un modelo pedagógico de pensarse un país hoy estamos pensando y se los digo y ya lo expresamos públicamente el sueño de Luis Carlos Avellaneda de una ley estatutaria del derecho a la educación va a ser una realidad ya abrimos los espacios porque no basta compañeras y compañeros que la educación sea un servicio un derecho obligatorio una educación financiera y administrada directamente por el Estado no una educación dispersa aquí incluso ustedes ven el preescolar por un lado la primaria por otro la secundaria la media a la universidad y a cada uno le hicieron una ley hoy necesitamos una nueva ley que involucre el preescolar a la universidad y desarrollo de los grados como existe en otros países de gran desarrollo porque un preescolar porque una primaria apartada en zona rural no puede ser parte de una universidad para que los niños transiten desde el preescolar la básica la universidad toda y todo un solo sistema porque aquí termina el bachillerato y después para donde cogen los pobres la universidad y desde el preescolar deben ser una sola institución como existe en varios países allá en esa zona rural está la universidad la universidad que tiene que ver con el desarrollo regional del contexto tiene que involucrar a la comunidad más allá de lo que ha dicho Petro lo que es la sociedad del conocimiento que tiene que ser integral porque la escuela y los colegios no pueden ser las cuatro paredes sino que la escuela y los colegios es la comunidad de esta manera que vamos a estar en ese gran esfuerzo de construir una ley estatutaria del derecho a la educación y ya se logró que se abra una comisión accidental desde la cámara y ahí estoy en nombre de FECODE y ahí está la negociación con el gobierno con la ministra al lado le dije el día que firmamos el acuerdo le decía gobiernos alternativos que se respeten tienen que tener asuntos sociales de derecho porque hoy la educación debe ser un derecho no en los términos que hoy incluso está la ley general de educación que lo que plantea es el servicio no disperso la ley general y la ley 30 de la universidad a eso compañeros les tengo que decir que tenemos esa ilusión que la vamos a construir algún día ustedes dirán cuando tengamos todo este avance de pronto no va a ser en términos de meses pero va a decir soñamos con eso los maestros y maestras tenemos que soñar un modelo de sociedad así como tenemos y construimos un modelo pedagógico para una escuela tenemos que ayudar a este gobierno del cambio a construir un modelo de Estado pensando desde la gran pedagogía de como nosotros podemos articular y trabajar por la paz la escuela territorio de paz a eso compañeras y compañeros los invito y de verdad me siento muy agradecido por este reconocimiento un reconocimiento de la asociación de maestros de Córdoba siéntanse cada uno de ustedes compañeras y compañeros maestros de Córdoba maestros de Colombia que este homenaje es para cada uno de ustedes vamos avanzando en esos grandes propósitos no vamos a detenernos con la paz al frente como siempre hemos dicho la lucha continúa la unidad en la lucha no será vencedores sin luchas no hay victoria muchísimas gracias gracias